y o indicadores de finanzas. Número 4, el informe de estatus de la solicitud de devolución de IVA. Número 5, el informe de actividades y o indicadores de las unidades sensativas de la Comisión de Marzo-Abril. Número 6, la presentación del informe de tiempo. Perdón, vamos a disculpar este punto, si me lo permitan, del orden del día, para que ahorita que nos ofreguen este orden del día, lo vamos a bajar. Vamos a posponer este punto, este limiento de diversos acuerdos, como 1.7 y 8, la apertura de acuerdos de la sociedad. Si me apoyas, Luis. Claro que sí, ingeniero. Pues muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de nuestro director general, damos inicio a esta Comisión de Gobierno y Administración, siendo hoy 22 de mayo del presente año 2024. Como primer punto, se procede al desahogo de la lista de asistencia, la declaratoria de quórum, así como la aprobación del orden del día que se dio lectura. Por lo cual, al escuchar su nombre en el pase de lista, pues les voy a agradecer si sirvan indicarme si están de acuerdo con él mismo. Por favor. Contador Juan Ignacio Martín Solís. Buenos días, presidente, de acuerdo con la orden del día y que se baje el punto 6. Correctísimo. Muchísimas gracias. Maestra Leti Villegas-Nava. Buenos días, a favor y de acuerdo. Gracias, maestra. Licenciado Juan Carlos Casiad. Se incorpora. Licenciada Liz Mena Avilés. Buenos días a todos. Presente y a favor del orden del día. Gracias, licenciado Luis Mariano Hernández Aguado. Presente y a favor. Gracias. Licenciado Dr. Hugo Varela. Buenos días a todos y a favor del orden del día. Correcto. Contadora Tere Guillera Franco. Buenos días a todos y a favor del orden del día. Muchas gracias, contadora. Buenos días. Ingeniero Enrique Dearo. Gracias, contadora Lupita Arraso Aguirre. Buenos días, presente. Buenos días. Muy bien, se hace constar entonces que en términos del artículo 63 de nuestro reglamento de Zapal existe el fondo legal para llevar a cabo la sesión. De igual forma, se tiene por autorizado el orden del día con la precisión ya anunciada por nuestro director general. De igual forma, se da cuenta de la presencia de los siguientes funcionarios públicos. Está la ingeniera Soledad Alcaraz, está la contadora María del Carmen Plasencia, el licenciado Juan José Jiménez Aranda Díaz, el licenciado René Alejandro Velázquez y el contador Javier Alejandro Rodríguez Cadena. Si nos hacen favor, pasamos al punto número 2, que es aprobación de estados financieros al mes de abril del 2024. Adelante, por favor. Claro que sí. Cedemos el uso de la voz a la contadora Mireya para que nos haga la exposición de este tema. Adelante, contadora. Sí, muchas gracias, Lupita. Y muy buenos días también para todos. Comenzamos con la información financiera al cierre de abril, por favor. Gracias. No está avanzando la presentación, ¿verdad? Es lo que está lento. Yo en mi pantalla ya la veo, pero no se ve la exposición. Gracias. Estoy checando el problema. Sí, sí, gracias. Gracias. Contadora Lupita, ¿tiene inconveniente que intentemos proyectar a ver si es más rápido de este lado? Sí, yo también estoy intentando ya con otra máquina. Ah, ok. Entonces me espero. Y regálame un segundo. Claro, sin problema. Ahí ya la ven. Sí, sí. Sí, solo falta ampliarla un poco más, por favor. ¿Te parece bien así? ¿Se ve ya bien? Pues se ve en pequeño, Lupita, pero a ver, si la avanzas un poco, por favor, a ver si se alcanzan a apreciar las cifras. ¿Es lo que pasa a ti? Sí, sí. Si me apoyas, pro secretario, por favor, con tu equipo. Sí. A ver, ahí está ya en proyección. No sé si lo tengan a la vista del documento. Nada más ponle control L para que se vea. Sí, sí se ve. Ok. Ahí está. Adelante. Yo no lo estoy viendo. Veo una pantalla negra. No sé si los demás siguen. Sí, no se ve el pronsecretario tampoco. No sé si los estoy viendo. Sí, la vemos por acá. Ya está. Ya está listo. Adelante, contadora. Nada más sabes que yo no la veo. ¿Qué hago? No, me salvo y vuelvo a entrar. A ver qué pasa. Sí, de acuerdo. Ya, ya lo veo. Ya lo veo. Muchas gracias. Comenzamos con el estado de situación financiera al cierre de abril. En efectivo y equivalente, cerramos con una cantidad de mil novecientos cuarenta y ocho millones de pesos. Aquí tuvimos una disminución de sesenta y seis millones con relación al mes anterior. Y principalmente se debe al pago de unos camiones presión-succión que llegaron en este mes por treinta punto dos millones de pesos. También diversas estimaciones que estuvimos pagando. Pagamos también en el mes de abril el pago de derechos de extracción por catorce punto tres millones de pesos. Y también tuvimos una recuperación de IVA por cuarenta y dos punto cinco millones de pesos. Este importe incluye, además del saldo a favor de IVA, actualización e intereses. En derechos a recibir efectivo o equivalente, cerramos en setecientos sesenta y cinco millones de pesos. Tuvimos una disminución de veinticinco millones. Aquí tuvimos recuperación de cuentas por cobrar de agua potable por ocho millones. Saneamiento uno punto un millón de pesos. Cartera de documentos, recuperamos tres punto cinco millones y tuvimos un registro de provisión de cuentas incobrables por ocho millones de pesos. A eso se debe esta disminución en el renglón de efectivo o equivalentes. En derechos a recibir bienes o servicios, cerramos el mes en ciento ochenta y tres millones de pesos. Tuvimos un incremento de treinta y tres millones. Y aquí se debe principalmente a los anticipos que otorgamos a contratistas para diversas obras. El activo circulante cerró al mes de abril en dos mil novecientos cuarenta y nueve millones de pesos. El activo no circulante cerró en once mil cuatrocientos veintiún millones de pesos. Tuvimos un incremento de ciento dieciocho millones de pesos. Y principalmente se debe al registro de estimaciones de obra. En bienes inmuebles podemos verlo. En bienes inmuebles registramos los camiones presión-succión. Y pues bueno, principalmente a eso se debe el incremento. Y el activo total cerramos en catorce mil trescientos setenta y un millones de pesos. No veo la siguiente lámina, si me la proyectan, por favor. Sí, se está viendo, Conta. Ah, perfecto. Sí, ya. Ya me apareció a mí también. Muchas gracias. El pasivo total cerramos en novecientos sesenta y un millones de pesos. Tuvimos un incremento de treinta y ocho punto cinco millones con relación al mes de marzo. Y aquí principalmente se debe a estimación de proveedores y contratistas que quedaron pendientes de pago al cierre. Y el registro de pensiones y jubilaciones que se ve reflejado en el pasivo no circulante. Nos vamos al patrimonio, por favor. Gracias. A mí todavía no me aparece. Ya se está viendo. Aquí ya me apareció a mí también. En el patrimonio cerramos en trece mil cuatrocientos nueve millones de pesos y las principales variaciones corresponden a donaciones de capital, que es infraestructura que recibimos de desarrolladores, es infraestructura secundaria, cuatro punto dos millones de pesos y el ahorro generado en el mes de catorce punto siete millones de pesos. Eso sería para la hacienda pública. Gracias. Y nos vamos al estado de actividades. Pasamos esa, por favor. Ya fue lo que expliqué. En el estado de actividades obtuvimos ingresos de doscientos cuarenta y tres millones de pesos. El acumulado de estos cuatro meses es de nuevecientos cuarenta y nueve millones. En los gastos generamos doscientos veintiocho millones de pesos. En el acumulado estamos en ochocientos treinta y tres millones. El ahorro del mes catorce punto siete millones y el acumulado, el ahorro acumulado es de ciento quince millones de pesos. Dentro de los principales gastos tenemos los conceptos de nómina como el principal gasto que representa el veintinueve por ciento del total del gasto del mes. Energía eléctrica, doce punto cuarenta y cinco por ciento. El incentivo ecológico, dos noventa y cuatro. Impuestos y derechos que pagamos, dos punto treinta y siete. Uniformes que también en este mes llegaron uniformes femeninos, los secretariales y los uniformes del sindicato. Pues bueno, fue un gasto importante en esta ocasión de cinco millones de pesos. Materiales complementarios, el uno punto sesenta y ocho por ciento. Servicio de vigilancia. Aquí también registramos, teníamos rezagado el pago de un mes y registramos dos meses de este servicio. En tres puntos siete millones de pesos, servicio de limpieza, tres millones de pesos, productos químicos, tres millones y mantenimiento a maquinaria y equipo, tres millones de pesos. Estos gastos representan el cincuenta y seis por ciento del total del gasto de zapal. En el avance presupuestal para estos cuatro meses esperábamos novecientos cuarenta y cuatro millones de pesos de ingresos. Tenemos facturados y comprometidos novecientos treinta y siete millones. Estamos abajo seis punto cuatro millones de pesos. En los egresos esperábamos en estos cuatro meses, tenemos presupuestados dos mil novecientos diecinueve millones de pesos. Tenemos comprometidos y ejercidos dos mil ochocientos sesenta y seis millones. Tenemos pendiente de ejercer entre ahorros y acciones que están en proceso cincuenta y dos millones de pesos. Y cerramos al noventa y ocho por ciento del ejercicio presupuestal en estos cuatro meses. En la recaudación, en el mes recaudamos doscientos treinta y siete millones de pesos en los conceptos que apreciamos en pantalla. Tenemos acumulado novecientos ocho millones de pesos y, pues bueno, podemos apreciar en el mes de abril en la gráfica que tuvimos un repunte en la recaudación del servicio de agua. En comparación con febrero y marzo que estuvieron bajos en la recepción del recurso, como podemos verlo. Esa sería la información financiera que presentaremos también en la en el consejo directivo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Estoy a sus órdenes. Adelante, licenciado Luis Mariano. Sí, muchas gracias, contadora. A ver, traemos ocho millones de pesos en cuentas incobrables, esencialmente en dos empresas de dos millones cada una. Es correcto. La pregunta es qué requieren o cuándo determina que es incobrable y por qué se deja llegar tan tan alta la cantidad a dos millones cada empresa. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, puedo comentarle en la política para crear la estimación, licenciado, es cuando una facturación llega a dos años de antigüedad. El sistema en automático genera esta estimación. Pero sin embargo, en el Inter, la gerencia comercial, pues realiza las gestiones de cobro y limita el servicio. Sin embargo, pues bueno, siguen en proceso. La primera empresa, Pieles y Acabados Ramírez, lo que me comenta gerencia comercial es que se encuentra en litigio y negocios reales, ADCB, se encuentra con servicio limitado y se encuentra en acciones de cobranza. Entonces, pues son las acciones que se hacen, licenciado. No sé si hay alguna otra duda. A ver, entonces, contablemente se pasan como incobrables, pero siguen gestionándose. Por supuesto, sí. Nada más se disminuye con una estimación para, en los estados financieros, no reflejar sobrevaluados. Se dice que están sobrevaluadas las cuentas. Cada empresa ejecuta alguna política de acuerdo a su actividad. Nosotros definimos que a los 24 meses, pues es una acción, bueno, a pesar de que se están haciendo acciones, pues está más cerca de su incobrabilidad. Entonces, es cuando se genera contablemente la estimación, pero pues siguen las acciones todavía. Si fuere posible, pues que cuando menos nos reporten el avance de estas cuentas. Son ocho millones de pesos que, no sé, es mucho tiempo y no se puede recuperar. A ver si algo se puede hacer, ¿no? Sí, claro que sí. Lo tomamos en consideración. Muchas gracias. Y hacemos el reporte, sí. ¿No se advierte alguna otra presentación a este punto? Si nos apoyas, Prosecretario, con la votación. Sí, con gusto. Con todo, ahora claro que sí. Bien, se somete a su atenta, a la atenta consideración de esta comisión, la aprobación de los estados financieros en el mes de abril del 2024. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo, por favor. Contador Juan Inés y Martín. A favor. Gracias, contador. Maestra Leti Villegas. A favor. Gracias, maestra. Licenciada Liz Mena Avilés. A favor. Correcto, gracias. Licenciado Luis Mariano Hernández. A favor. Dice licenciado Dr. Hugo Varela Telles. A favor. Contadora Tere Aguilera. A favor. Correcto. Los estados financieros quedan autorizados por unanimidad de votos de los presentes. Pasamos al siguiente punto, por favor. Muchísimas gracias. A continuación corresponde la presentación del informe de actividades o indicadores de finanzas al mes de abril de 2024. Continuamos con la contadora Mireya para la exposición del punto. Adelante, contadora. Sí, gracias Lupita. La información, los indicadores que traemos al cierre de abril son los siguientes. En liquidez esperábamos 10.48, cerramos en 9.57. La utilidad operativa esperábamos 4.51. Tuvimos un desahorro de 7.34%. Aquí principalmente se debe a los gastos que ya estuvimos comentando en los estados financieros, como son los uniformes, tanto del sindicato como los secretariales que llegaron en este mes. Tuvimos también salida de dos personas, un gerente y un jefe de departamento con una antigüedad muy grande. Entonces, también aquí nos pegó la prima de antigüedad. Tuvimos la estimación de cuentas incobrables que ya comentamos. Entonces, esto de manera operativa nos dio un desahorro, aunque en términos generales sí tuvimos un ahorro de 14 millones. El saldo a favor de IVA lo esperábamos en 957 millones. Cerramos en 1.050. El avance del presupuesto esperábamos tener 100%, estamos al 98.19%. El remanente del estado de actividades son los 14 millones que ya comentamos. Y la utilidad operativa acumulada estamos a 0.62% y nuestra meta anualizada es de 7.53. Este sería el informe de indicadores. No sé si haya algún comentario. No tenemos alguna participación, por lo tanto, pues, hemos presentado tu informe. Muchísimas gracias, contadora. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Continuamos entonces con la orden del día. Corresponde ahora a la presentación del informe del estatus de solicitudes de devoluciones de IVA en trámite y litigio. Cedemos el uso de la voz al licenciado René. Enseguida te proyectamos, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Lupita. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias. Adelante, por favor. Me ayudan con la segunda lámina, por favor. Adelante. Bueno, en el resumen global, ahorita les voy a explicar por qué hay una ligera diferencia entre el dato que presenta la contadora Mireia y el que yo les traigo aquí. Fue en términos generales, por ahí, por una recuperación que tuvimos el 3 de mayo, que fue una recuperación considerable, pero que todavía no se ve reflejada en los estados financieros, sino hasta el siguiente mes. Entonces, nada más para que lo consideren, por eso no va a cuadrar, pero están correctos tanto los números que presenta la contadora Mireia como los que yo les voy a presentar. En términos generales, actualmente ya solamente tenemos el 18 por ciento, que equivale a 124.5 millones de pesos en litigio, de los cuales, como pueden ver en amparo, pues bueno, tenemos ya 51 millones. Es decir, ya prácticamente estaríamos el siguiente año, a mediados del siguiente año, ya concluyendo todos los litigios que tenemos pendientes por el estatus que tenemos. Todos vienen bien, vienen correcto, como lo hemos manejado y como les hemos informado. Entonces, pues como acaban de verlo, pues lo hemos bajado. Digo, prácticamente cuando presentábamos esta estadística estaba casi en el 40 por ciento. Ahorita ya le llevamos al 18. Entonces, vamos bastante bien en tema de litigio. Cabe destacar que considerando como hemos trabajado ahorita con el SAT, no se ha incrementado, no ha habido nuevos litigios prácticamente en un año. Entonces, pues bueno, por eso también nos ha incrementado este monto. En cuanto a lo que tenemos pendiente de ingresar por el SAT, ya ahorita representa el 74 por ciento y actualmente el 8 por ciento ya lo tenemos en trámite. Ahorita les voy a dar más detalle al respecto. Y lo que tenemos pendiente de ingresar, considerando las complementarias que presentamos, son los 236 millones de pesos que aparecen en pantalla, que en los cuales ya estamos trabajando y en esencia lo habíamos dejado a un lado considerando el estatus de EFO que tenía por ahí un proveedor nuestro. Adelante, por favor. En resumen, como pueden apreciar, miren, y aquí es donde está el dato. Ahorita la contadora Mireia reporta como recuperación del mes pasado, lo que aparece aquí recuperado, depositado el 18 de abril de 2024, que corresponde a los trámites de noviembre y diciembre de 2019. Estos dos trámites, que uno es de 16 millones de pesos y el otro es de 26.5 millones de pesos, fue en sede administrativa, no hubo necesidad de litigio. Y esto es lo que la contadora Mireia está reportando. Lo que no está reportando, porque por el tema del día inhábil, del día primero de mayo, y se brincó hasta el día 3, recordarán que esta parte la presentamos nosotros en la comisión pasada y no incluimos el tema de los intereses, porque había una discrepancia en cuanto a su cálculo, porque el SAT no los estaba calculando bien. Entonces ya les resolvimos todas las dudas, nos los devolvieron de forma correcta, y esto que aparece aquí, que son prácticamente septiembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2019, es lo adicional que ya se recuperó, ya se depositó, y como pueden ver, inclusive es la diferencia entre la meta que tenemos de recuperación y lo que estamos reportando en el ejercicio. Esto lo esperábamos la última semana de abril, por el día inhábil se brincó a la primera semana de mayo, pero bueno, esto ya está recuperado. Aquí también ya viene segregado en cuanto al importe con su actualización, los intereses y el importe depositado, y como pueden ver, al día de hoy llevamos recuperado 226 millones de pesos, que es un número bastante bueno. Adelante, por favor. Y bueno, los que tenemos en trámite son los que aparecen en pantalla, como pueden apreciar, son cuatro periodos correspondientes a 2020 y uno de 2021, como lo platicamos, ya estamos recuperando también de ese periodo, y pues bueno, hasta el día de hoy prácticamente todos los trámites ya van en el día 22, no hemos recibido requerimiento, lo cual se nos hace bastante peculiar, pero bueno, esperemos que el requerimiento pues no lo hagan a la brevedad para poder ya recuperar estos 55 millones que aparecen en pantalla. Adelante, por favor. Y bueno, aquí también atendiendo a un acuerdo que se hizo en el subcomité, como pueden ver, ya segregamos un poquito más el importe histórico recuperado por ejercicio, con su actualización, sus intereses y el total. Digo, aquí realmente, como pueden apreciar, en cuanto al histórico, al día de hoy estamos hablando de 682 millones de pesos, mientras que si le sumamos la actualización y los intereses, prácticamente el monto se duplica, porque se va a 1.176.000.000 de pesos, por lo cual realmente aquí se puede apreciar un poquito mejor cuánto corresponde actualización, cuánto corresponde intereses y cuánto corresponde al histórico. De todas formas, como anexo, les fue compartido por ahí en la carpeta, el integrado total es un Excel donde aparece mes por mes todo lo que hemos recuperado en los últimos 10 años y con el mayor detalle posible. Yo no lo puedo aquí presentar en una lámina porque es mucha información, pero ya lo tienen también ustedes en sus correos o en la liga que les compartieron. Para cualquier duda, cualquier detalle, por favor, me lo hagan saber. Como pueden apreciar, digo, ahorita a mediados del ejercicio llevar 226 millones de pesos, pues vamos bastante bien como el ejercicio pasado. Entonces, si no hay más comentario, es lo que tengo por presentar el día de hoy. Gracias. No se tiene ninguna participación por parte de nuestros consejeros. Por lo tanto, damos por presentado tu informe. Muchas gracias, licenciado. A ti, Lupita. Continuamos con nuestra orden del día. A continuación, corresponde la presentación de los informes indicadores de cada una de las unidades administrativas que conformamos esta comisión. Comenzamos con el licenciado René. Cedemos el uso de la voz para la presentación de su informe por el periodo marzo-abril. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Lupita. Si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Adelante. En primer punto, traemos un resumen general en cuanto a los trámites contenciosos, que es un resumen de todos los litigios que tenemos. Aquí, como pueden apreciar, si hay un incremento en el tema de los fios administrativos y en el tema de amparos, seguramente por ahí han escuchado o les ha llegado por medio de redes que por ahí hay alguna persona que está promoviendo amparos de derecho al agua porque supuestamente se les viola su derecho considerando que no tienen una toma domiciliaria. Por eso hay un incremento. Aquí nada más les quiero informar que ya el primer amparo que presentó esta persona ya se lo negaron, ya lo ganó el organismo, en el sentido de que nuestras tomas públicas que tenemos cumplen con los parámetros establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los parámetros de la Organización Mundial de Salud. Entonces, pues bueno, nada más comentarle. Digo, esta persona que está promoviendo los amparos, pues bueno, creo que todos sabemos quién es. Pero bueno, ya el primero les fue negado en primera instancia y es favorable al organismo. Esperemos que todos los demás que ha estado presentando de las demás comunidades sigan el mismo destino. Adelante, por favor. Aquí, pues bueno, tenemos el histórico de las demandas recibidas. Ahorita, digo, vamos con un ligero decremento en el tema de demandas administrativas. Esto básicamente son impugnaciones de recibos, ¿de acuerdo? Recibos, clausuras, básicamente es lo que está impugnado aquí. En marzo, abril hubo un incremento de 52, que siete se fueron al contencioso administrativo en Guanajuato Capital, mientras que 45 están ahorita en los juzgados administrativos municipales. Adelante, por favor. En cuentas en litigio, esto también es derivado de un acuerdo. Como pueden apreciar, pues el gran número aquí que sigue superando por mucho a los demás es el tema doméstico. También sabemos por ahí de un par de despachos que lo que ofrecen básicamente es demorar, porque no nulifican realmente el monto por cobrar, sino que solamente atacan el recibo. Pues se van y se enfocan en el tema doméstico. Entonces, ahí es donde traemos el fuerte. Sin embargo, como pueden ver en la siguiente lámina, por favor. Las cuentas que actualmente tenemos en litigio, pues bueno, no representan ni siquiera el 1%. Estamos hablando del 0.121% de las cuentas que tenemos en litigio. De un universo de 492 mil, tenemos 1.075 a que se encuentran en este estado. Adelante, por favor. Y de esas 1.075, bueno, considerar que también varias están relacionadas con las clausuras en las que hemos trabajado. Aquí informarles que ya el día de hoy, pues ya después de prácticamente un año de trabajo, ya llevamos 201 clausuras, de las cuales 28 están en litigio y 173 fueron consentidas. Es decir, no pueden ahorita venir a impugnar absolutamente nada porque se les fue el término. Entonces, pues bueno, seguimos trabajando. Aquí recordar que a la par de los juicios administrativos, estas personas tienen también de presentar medios de defensa que siquiera son procedentes como los amparos. De esos amparos son siete y los siete les han sido negados. Y las restricciones, o en este caso las cancelaciones por medidas de seguridad, porque estamos hablando de descargas, pues siguen vigentes y ahí están. Entonces, ha sido bastante efectiva esta medida y seguimos trabajando en ello. Adelante, por favor. Ya pasando a un tema no contencioso, pues bueno, nada más informarles que las quejas de Profeco sí ha habido un decremento. Ahorita ya prácticamente llegamos a la mitad del ejercicio y llevamos únicamente 16 quejas radicadas. Todas las demás han sido atendidas en mesas de trabajo que se mantienen aquí con nuestra área comercial. Adelante, por favor. Aquí podemos ver de una forma más clara, digo, pues como pueden ver en marzo y abril, en marzo solamente se atendieron 122 quejas que se llevaron a buen puerto y en abril 154, mientras que en el mismo periodo únicamente 8 sí fueron radicadas de Profeco. Considerando que esta información, estas 16 quejas que tenemos, pues contiene datos personales, se les fue enviado también como un anexo a la presentación. Por si necesitan mayor detalle en cuanto a cuál es la razón y los montos involucrados, también ya lo tienen ustedes en la liga. Adelante, por favor. Este es meramente informativo también, solamente cómo vamos con el tema de solicitud de informaciones. La verdad es que estas sí se incrementan cada vez más. Digo, al día de hoy llevamos en lo que va del ejercicio 4,140 oficios atendidos y búsquedas realizadas. Básicamente son requerimientos de tribunales o de autoridades que nos piden información respecto de usuarios. Adelante, por favor. Y bueno, finalmente en el tema de la regularización de predios. Adelante, por favor. Me voy a ir directamente a los avances para no demorar más la presentación. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Como pueden apreciar, pues bueno, prácticamente informarles que los predios que fueron adquiridos, recordarán en la sesión de diciembre, ya se encuentran protocolizados, registrados, y ya en servicios generales, ya se encuentran registrados como un activo. Aquí pueden apreciar el predio que compramos como rebombeo ejido-pompa. También las tres fracciones de terrenos que compramos aquí contiguas a Zapal-Torres-Landa. También el tema del ejido de San Carlos, que también ya está en proceso de registro ante el RAN. Y también llevamos por ahí a varias acciones de algunas servidumbres y reconocimientos de derechos que también hemos pagado respecto de una obra que está por salida de licitación, que es el tema de la rehabilitación del colector San Crispín. Entonces, pues bueno, digo, en este periodo que pasó de los dos meses, han sido las escrituras que ya hemos entregado. Representan montos bastante considerables. Recordar que nada más el tema del señor Salvador Vidal es, estamos hablando prácticamente de 60 millones de pesos. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando. Aquí el fuerte de los predios que tenemos por regularizar sigue siendo predios de desarrolladores. Y siguen siendo los mismos dos desarrolladores que ya hemos platicado, que les hemos compartido los datos y donde no hemos podido avanzar. Pero bueno, seguimos en contacto con estos dos desarrolladores para ver cómo podemos agilizar, porque como pueden ver, pues prácticamente estamos hablando de un 60% de los predios pendientes. Por mi parte, sería todo que informar. Si no hay mayor comentario, les agradezco su atención. Muchísimas gracias, licenciado. No tenemos alguna pregunta por parte de nuestros consejeros. Consecuentemente, damos por presentado tu informe. Muchísimas gracias. A continuación, su servidora presenta el informe de indicadores de actividades durante el ejercicio marzo-abril 2024. Gracias. En el periodo que se informa, sumamos 184 actos de revisión por parte de la Contralor Interna, dos relacionadas al monitoreo de ingresos de marzo-abril, 27 fallos de adquisiciones, 11 bases de adquisiciones, 7 revisiones de entrega y recepción de proyectos, 64 entrega y recepción de obras, 46 entrega y recepción de supervisión de obra, revisión de 12 bases de obra, 10 fallos de obra. Realizamos también tres arqueos de caja chica, a sucursal centro, sucursal Morelos y el área del apartamento de control vehicular. Estuvimos también participando en la revisión de la concentración de unidades de Semana Santa. E iniciamos la revisión de la obra Equipamiento, Interconexión y Obra Civil del Cárcamo de Bombeo de Agua Tratada en la planta Las Joyas, segunda etapa. Por lo que hace a las revisiones externas, les comento que se iniciaron dos revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La primera de ellas denominada Auditoría de Cumplimiento y Desempeño y Gobernanza en el Manejo de los Derechos de Agua y la Auditoría número 1015, que es la revisión a los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Estos recursos se aplicaron en la obra Construcción de Bardado Perimetral, Pozo Sur, número 15. También se iniciaron siete auditorías de obra por parte de la Secretaría de la Transparencia. Esta entidad nos está revisando los recursos PRODER y también los recursos PROAGUA. En este caso, bueno, se está auditando, pues, también la construcción del Bardado Perimetral por lo que hace a PROAGUA. Y ahí se detallan las seis obras que fueron financiadas con recursos PRODER. Por parte de la Contraloría Municipal se iniciaron cuatro investigaciones, tres de ellas derivados de resultados de auditorías y una de ellas por denuncia ciudadana. Ahí se están explicando cuáles son las auditorías que derivaron en investigación. Por lo que hacen los reportes, quejas y denuncias, en el periodo se atendieron 63, 15 reportes y o solicitudes derivados de temas de alcantarillado o por obras, 7 derivados por falta y o poca presión de agua, 10 por la atención a los usuarios, 15 reportes en contra de particulares por el uso indebido del servicio de agua, 9 actos considerados indebidos por solicitar o recibir dinero, uso de unidades vehiculares, y 7 inconformidades en cobro. En este periodo se atendieron 38 en un tiempo de tres días, 25 en un tiempo de cinco días. Por lo que hacen las auditorías limpias, en el periodo fueron seis revisiones que no tuvieron observaciones, cuatro de ellas correspondientes a revisiones de obra pública, y dos de ellas, una de ellas correspondiente a los arqueos de Caja Chica, y el informe de resultados de la revisión de las retenciones de impuestos y pago de derechos por el ejercicio 20-23. En cuanto a las observaciones y o recomendaciones, se sumaron nueve, seis están solventadas, 43 en proceso de atención, y 17 fueron atendidas y o solventadas, pero corresponden a periodos anteriores al que se informa. En cuanto a las investigaciones, hicimos una modificación a la presentación de los datos que les voy a presentar. Anteriormente nada más les informaba las investigaciones que habían sido archivadas. En esta ocasión les estoy informando el resultado de ocho investigaciones. Dos de ellas fueron archivadas, que tienen que ver con la investigación derivada de presuntas irregularidades por un trato indebido de una caja de un usuario. La otra de ellas derivada de la Auditoría de Remodelación de las Oficinas del Departamento de Proyectos. Es una auditoría de obra pública. Asimismo, respecto de la investigación número 77, aquí les voy a corregir el dato porque estamos sumando cinco, sin embargo, solamente es una investigación. Consecuentemente, solamente les estaría informando el resultado de cuatro investigaciones. En cuanto a esta investigación 77, se derivaron cinco faltas administrativas no graves que están en proceso de trámite por parte de la Contraloría Municipal. Y también se cerró una investigación, esta fue sancionada, es del ejercicio 2019, y corresponde a una auditoría realizada por la Contraloría Municipal de la investigación del contrato con la empresa Centro Corporativo de Seguridad Privada. Esto termina en una sanción a un exfuncionario del ZAPAL. Por lo que hace a las declaraciones patrimoniales, sumamos 196, ocho iniciales, 178 anuales y 10 por término de cargo. En cuanto a las actividades administrativas, en este periodo se dio informe a la Contraloría Municipal de las actividades de la Contraloría Interna, conforme al programa de trabajo establecido por esta autoridad. Asimismo, se inició el proceso de entrega-recepción de la administración pública. Fuimos designados su servidora como responsable para la logística de la integración de la entrega-recepción de la cuenta pública de la carpeta. Asimismo, atendimos dos requerimientos por parte del Consejo Ciudadano de Contraloría Social en cuanto al procedimiento de contratación del servicio de agua y drenaje. Asimismo, actividades del programa Agua para Todos. Participamos en seis capacitaciones. Estuvimos también participando en el levantamiento de tres actas de entrega-recepción por término de mandato de servidores públicos. Estuvimos también participando y dando seguimiento al convenio de colaboración que tenemos con el Sistema Estatal Anticorrupción. Y, finalmente, estuvimos participando en la revista interna Somos Agua con el artículo Conoce el valor de la igualdad y no discriminación como parte de la campaña de Súmate al Control. En cuanto a la participación en comités y subcomités, estuvimos en 32 del subcomité de obras y proyectos, 54 actos de adquisiciones, una sesión del comité de ética, una sesión del comité de control interno y tres sesiones del COCOSOP. Finalmente, también apoyamos en la revisión de actas derivadas del subcomité de adquisiciones, que fueron dos, y dos actas del subcomité de obras y proyectos. Por mi parte, es todo. Quedan sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, licenciado Luis Mariano Pérez. Si corresponde aquí tratarla o, en otra parte, es en relación a la nota que salió de la sanción al exdirector. ¿Nos corresponde hacer algo, contadora, o ya no está nuestra competencia? Ya no está nuestra competencia. En su momento, el tribunal nos pidió justamente ejecutar la sanción correspondiente a la inhabilitación. Sin embargo, ante la baja ya de esta persona con nosotros, pues ya no podemos ejecutarla. No obstante, bueno, de esto ya tiene nota nuestra gerencia de servicios administrativos. Y la otra acción que señalaba el tribunal es justamente el registro en el sistema estatal. Sin embargo, bueno, esta actividad la realiza la Contraloría Municipal, misma que, bueno, ya está debidamente registrado y fue de donde justamente se tomaron los datos para la nota periodística que ustedes tuvieron conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Sí, licenciado. Si no tenemos más comentarios, pasamos entonces a la presentación del informe de actividades por parte de nuestra unidad de transparencia. Enseguida te proyecto, licenciado Juan José. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí te escucha, licenciado. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, pues al periodo que se informa recibimos las solicitudes de información del mes de marzo fueron 40 y fueron 53 en abril. Un total de 93 solicitudes para el periodo que se informa. El año anterior tuvimos 372 en el año. En lo que refiere al plazo de respuesta, todas las solicitudes en cuestión fueron reatendidas en un plazo entre 1 y 5 días. Nuestro promedio de respuesta a las solicitudes de información es de 4 días. Entonces, en lo que refiere a la solicitud de transparencia, estamos publicados al 100% al primer trimestre del 2024 y tenemos el dictamen de cumplimiento que emite el órgano garante estatal y a nuestro poder. Bueno, en cuanto a la capacitación, notas las actividades que realizamos. Realizamos la situación de capacitación el 30 de abril. El ponente fue su servidor y tratamos del tema de protección de datos personales y acceso a la información pública. Ahora bien, estas láminas reflejan lo que accede, lo que ingresa con oficialidad de partes a diferentes unidades administrativas. Ahí vemos cómo van cada una de las unidades instituciones recibiendo ciertos escritos que entran por área de oficialidad de partes. Es cuanto, quedo atento. Buen día para todos. Muchas gracias, licenciado Juan José. No tenemos comentarios por parte de nuestros consejeros. Damos por rendido tu informe. Continuamos con la presentación de informes. Toca el turno a la prosecretaría. Adelante, prosecretario. Muchas gracias. Claro que sí. Si me apoyan con la presentación, por favor, se los voy a agradecer. Bien, buenos días nuevamente a todos y a todos. En esta lámina está reportado las sesiones en el periodo que se informan. Del consejo directivo fueron tres, del comité de obra cuatro, de adquisiciones cuatro, igual forma, y comisiones ocho. Un total de diecinueve sesiones en las que apoyamos en los siguientes rubros. Si me apoyan con la siguiente... Ok. Después del desarrollo de las sesiones, bueno, ya nos comentamos los números, la revisión legal y fundamentación de cada uno de los puntos y acuerdos. Ahí están los números. Para el consejo directivo fueron dieciséis. En el subcomité de adquisiciones fueron treinta y ocho. En el subcomité de obras y proyectos fueron diez. En el registro y seguimiento de acuerdos en el interior, pues, de Zapal, por parte del consejo, fueron siete, de adquisiciones tres, y del comité de obras dos. Si nos vamos a la siguiente... Bueno, esta es una lámina que refleja algunos de los temas que consideramos importantes en el periodo que se informa. Están ahí. Ya tienen los datos. Cualquier comentario a sus órdenes. Son asuntos autorizados por ustedes mismos. La siguiente, por favor. Esta lámina refleja de igual forma el seguimiento que se ha dado al interior de Zapal por cada uno, por el director, por cada una de las áreas, al interior de cada una de las comisiones. Ahí están los números, por ejemplo, de gobierno y administración. En trámite tenemos dos, concluidos dos, en el periodo que se informa. En la comisión de planeación, en trámite dos, concluidos diez. En la comisión de comercial, en trámite tres, concluidos seis. En obra pública, en trámite uno. Y concluidos seis. En la comisión de operación, en trámite cuatro. Y concluidos siete. Del lado derecho está, de igual forma, bueno, el apoyo que la parte legal se da en las comisiones. La siguiente, por favor. En cuanto a las certificaciones, que es, bueno, la facultad de nuestro secretario del Consejo, hacer la compulsa de documentos que conforman el archivo, así como de acuerdos autorizados por el Consejo Directivo. Tenemos un total de veinticinco certificaciones y fojas cotejadas. En el caso de las copias certificadas, que son empleadas principalmente para atender los requerimientos tanto de la Contraloría Interna y la Contraloría Municipal, en el periodo que se informa fueron cuatrocientos sesenta y ocho. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, es todo de mi parte. Quedo a su orden con cualquier comentario. No tenemos comentarios con respecto a tu presentación, secretario. Muchas gracias. Al contrario. Bien, como siguiente punto tenemos la presentación del seguimiento de acuerdos de nuestra comisión. Bueno, comentarles que tenemos una tarea en trámite, que es la realización del análisis de las causas que han originado el pago de horas extras. Precisando, en su caso, sí se tiene la necesidad de crear nuevas plazas y, bueno, hacer los reconocimientos de esta comisión. La tenemos en trámite, dado que se llevó una primera mesa de trabajo que es parte de la tarea número dos. El pasado 17 de abril ya se expuso un primer paquete de análisis respecto de las necesidades y respecto del pago de horas extras. Y, bueno, lo estamos considerando en trámite. Se está preparando un segundo paquete y la presentación que se tenía para el día de hoy se estará presentando en la próxima sesión. Sería cuánto de estas tareas. Muchas gracias. Como punto número siete, tenemos la lectura de acuerdos de esta sesión. Si me apoyas, prosecretario, con ello. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, aparte de la aprobación de los estados financieros al mes de abril del presente año, se generó precisamente en ese mismo punto el siguiente. Reportar a esta comisión el avance en la recuperación de los montos reportados como cuentas incobrables. Reitero, esto fue en el punto número dos y, bueno, será una información que de forma ordinaria se esté presentando hasta esta comisión. Es el único que tengo registrado contadora Lupita. Adelante, consejero Luis Mariano. Sí, muchas gracias. Si me permiten, les propongo lo siguiente. Estoy revisando con Ulises el tema de la cobranza. Déjenme ver este tema en lo corto por lo técnico para que no quede como un acuerdo hasta que lo lo podemos desglosar y no atiborrar los de información yo lo puedo ver con Ulises en el proceso que estoy llevando y luego lo podemos reportar y ya vemos si lo enlistamos como un proceso normal de la comisión. ¿Qué les parece? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, si no existe algún comentario lo dejaríamos en ese sentido, licenciado Luis Mariano. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bien, entonces hemos agotado los puntos de nuestra sesión. De mi parte les doy las gracias por su atención y sus comentarios y sabemos el uso de la voz a nuestro director para el cierre de la sesión. Adelante, ingeniero de arte. No, igual nada más agradecernos y deseos que tengan excelente tiempo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día a todos. Buen día para todos. Gracias.